El presidente Gustavo Petro se refirió al reciente acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y Venezuela para aportar a los migrantes venezolanos que permanecen en el país de manera irregular y en esa línea propuso un corredor humanitario. Pues consultamos a internacionalistas sobre esta propuesta. Expresaron preocupación. Venezuela y Estados Unidos unen esfuerzos para suscribir acuerdos sobre migrantes y mientras esto ocurre, el presidente Gustavo Petro lanzó una propuesta en la que sugirió la construcción de un corredor humanitario, lo que permitiría el regreso de los ciudadanos venezolanos de manera libre a su país. Colombia está dispuesta a colaborar en la construcción de un corredor humanitario de retorno libre a Venezuela. En ese mismo mensaje, el presidente le pidió al gobierno estadounidense en cabeza de Joe Biden que levante los bloqueos que ha impuesto a la administración de la señalada dictadura de Nicolás Maduro. Es muy importante para Colombia este acuerdo entre los Estados Unidos y Venezuela sobre el retorno de migrantes venezolanos a su país. Y ante el ofrecimiento del corredor humanitario para el regreso de venezolanos a su país, consultamos al investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, Ronald Rodríguez, quien nos señaló que hay dos vertientes. Hay dos vertientes para atender el tema migratorio. La contención y la integración. Colombia y Estados Unidos eran los países que venían trabajando para que en Colombia se diera una respuesta de integración. Una respuesta que permitiera a los ciudadanos venezolanos hacer parte de la sociedad colombiana. Cada vez que un ciudadano venezolano decide tomar la ruta hacia los Estados Unidos por el Darien, es un fracaso en esa dinámica de integración. Sin embargo, para la politóloga en Derechos Humanos, Natacha Rojas, la propuesta tiene altos niveles de preocupación si se tiene en cuenta que comienza el poder de deportación y en muchos casos no será con consentimiento. Como parte de su programa Vuelta a la Patria. Es decir, estas personas que van a ser deportadas, que no están tomando la decisión de manera libre, van a ser registradas como si fuesen personas que efectivamente desean regresar al territorio venezolano. Algo que deja un poco entrever y trata de apoyar ese tipo de discurso el presidente Gustavo Petro, además de anunciar la creación de un corredor humanitario que con los problemas estructurales y los cambios que también se producen en Colombia sobre la gestión migratoria dejan grandes preocupaciones sobre la seguridad y los derechos humanos de la población migrante. En la misma línea alza su voz de preocupación la directora de la Fundación, Juntos se Puede, Ana Karina García. No es una firma para el retorno voluntario, es la deportación de venezolanos. Muchos de ellos que salieron de su país de origen no por decisión, sino por obligación, porque sus derechos humanos no estaban siendo garantizados. Porque recordemos que la crisis que existe en Venezuela no garantiza tu derecho a la alimentación, no garantiza tu derecho a la salud, no garantiza tu derecho al trabajo. Este anuncio se produce luego de que el gobierno Biden aumentara el estatus de protección para los venezolanos que llegan a Estados Unidos. Además, refleja la estrategia más amplia del presidente estadounidense de no solo proporcionar vías legales amplias para los migrantes que llegan, sino también tomar medidas energéticas contra quienes cruzan a Estados Unidos sin autorización legal. Se reitera una vez más algo sobre lo cual ha habido quejas persistentes y reiteradas, especialmente del gobierno de Panamá, pero también del gobierno de Costa Rica, en el sentido en que no hay suficiente colaboración de parte del gobierno de Colombia, que se ha desentendido de alguna manera del problema que ha planteado las cosas como si no tuvieran que ver con nosotros. Eso no solamente plantea una tensión desde el punto de vista regional en las relaciones exteriores del país, en las cuales seguramente buena parte de la tensión cae sobre el canciller de Colombia, sobre el doctor Álvaro Leiva, sino que además de eso dificulta de aquí en adelante el manejo de la crisis. Ustedes han visto en este noticiero, conocen bien por los medios, cómo ha ido aumentando el número de migrantes y cómo esta es una crisis humanitaria de grandes proporciones. Ojo que esto no es solamente responsabilidad del gobierno de Gustavo Petro, el nivel de indiferencia frente a este problema viene desde el gobierno de Iván Duque y casi que parte de un supuesto que creo yo que es equivocado, y es decir, como el Clan del Golfo se está lucrando de todo esto, pues entonces el Clan del Golfo es difícil de combatir, entonces dejemos que esto siga sucediendo. Eso equivale a permitir que la ilegalidad se imponga en el país, y no solamente cualquier tipo de ilegalidad, una ilegalidad que trafica con las vidas humanas en este caso. Pero la segunda dimensión, vean ustedes cómo el gobierno de Gustavo Petro, que no colabora con los gobiernos vecinos, sí se muestra muy solícito con las propuestas del gobierno de Estados Unidos. Eso confirma algo que hemos señalado en este noticiero, y es que la relación con Estados Unidos es altamente compleja. En algunos temas hay clara colaboración de Colombia con el gobierno de Estados Unidos, en otros temas hay clara confrontación. Pues parece que este tema, que lo maneja, dicho sea de paso y de manera muy interesante, el Comando Sur, es decir, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, este tema de la crisis migratoria, es uno de los casos en los cuales el gobierno de Colombia está dispuesto a colaborar. Las paradojas del mes que se van creciendo con los vecinos.